Aunque se tenía previsto que a finales del 2016 o inicios de este 2017 comenzaba la construcción de la oficina de promoción turística en el Parque San Isidro del General, ahora se proyecta que hasta marzo el alcalde Jeffrey Montoya explicó que ya el cartel está listo, pero que no se pudo adjudicar pues se tiene que resolver un problema presupuestario, que se resolverá la primera modificación de este año. A final de año dejamos el cartel, las especificaciones debidamente establecidas, no fue posible adjudicarlo en este cierre de año, además había una imposibilidad de tipo presupuestaria, vamos a resolverlo ahora en la primera modificación presupuestaria, ya tenemos toda la especificación, los respectivos planos ante el Colegio Federado, nos faltaba un temita de disponibilidad de agua en el Parque Central para poderlo ya sacar a concurso y basado también en esa modificación que tengamos que hacer ahora con recursos 2017. El jerarca dejó claro que están haciendo todo lo posible para que pronto se inicien los trabajos. Esto por cuanto, insisto, no fue posible dejarlo adjudicado al cierre de año, a pesar de toda la eficiencia con que se llevó a cabo muchas de las contrataciones y que pues fueron bastante muy satisfactorias en cuanto a lo que fue la adjudicación de muchas de estas, sin embargo, esta particularmente fue una que no pudo ser adjudicada, pero esperamos ahora en este primer mes realizar esa modificación presupuestaria, inyectar los recursos necesarios y garantizar que en febrero o marzo podamos estar iniciando la construcción. Este es un ansiado proyecto de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, de tener en el parque de la ciudad esta oficina y que pronto se haga realidad. La obra será en la esquina noreste del parque, donde anteriormente funcionaron unos teléfonos públicos. La inversión de la municipalidad será de 10 millones de colones. El proyecto se concreta tras un convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Cámara.